Buenas tardes, locas por Dollar Tree. Nuevamente estoy con un tutorial hoy fácil. Espero que les guste. Es una puerta de adorno. Mucha gente hicieron para Navidad la ventana con el Santa Claus en la parte de atrás. Yo quería inventar la puerta porque se puede poner para cualquier ocasión. No tiene que ser para Navidad. Mi hermana se le había roto una puerta que alguien le regaló y ella no quería deshacerse del rift que tenía la puerta enganchada. Y entonces yo le dije que yo le inventaba algo, como siempre, con mis crafts. Ya la tiene lucecitas. Mira qué cosa bella. Pero ustedes pueden... El garland lo pueden conseguir en la tienda de dólares. No quizás esta, pero sí tienen diferentes garlands de florecitas. O sea, tienen la cinta brown en la tienda de dólares y tienen diseñitos así que dice welcome y todo eso. No tiene que ser estrellita. Puedes ponerle cualquier otra cosita en el centro para la ocasión. Entonces usé esta cinta. Voy a usar esta cinta. Van a necesitar cinta. Obvio, la maquinita de pega caliente. Entonces compré seis cuadros de cuatro por seis en la tienda de Dollar Tree. Seis cuadros de esto. Y la tienda de Dollar Tree vende la lucecita. Esta no es de Dollar Tree, pero sí las he visto en Dollar Tree. Que es para ponérselas al rift que van a hacer. Este, el tutorial viene siendo... Yo escogí, como son seis cuadros, coge dos y los pega en el centro. Y hace sucesivamente los tres sets de cuadros. Al terminar los tres sets de cuadros, al final, después que se pegan los seis, va a padecer una puerta. Ahora, déjeme alzar la cámara aún. Mira. Como pueden ver, ahí están los seis cuadros juntos. Después que peguen los seis cuadros. Yo. Mucha gente puede ponerle retratos. En la parte de atrás y engancharlos. A las únicas dos que le vas a dejar los pinchecitos de arriba para enganchar el enclavo, van a ser las que están arriba. Todas las otras cuatro cuadros, le vamos a arrancar esta parte de la parte de atrás. Solo van a dejar este de arriba para poder enganchar de la pared. Entonces, yo pienso ponerle tela por la parte de atrás como si fuera una cortina. Voy a quitarle los retratitos, el papel que trae y voy a pegar el cristal del frame, del cuadro. Voy a pegarle el cristal y le voy a quitar lo negro para poderle poner la tela atrás. Estos ganchitos. Ahora que estoy pensando, se va a hacer bien difícil dejarlo así y tratar de ponerle la tela. Pero este ganchito lo podemos quitar y pegarlo en el centro. Aquí. Pegarlo con pega caliente en el centro. Para que ella pueda engancharlo, o la persona pueda enganchar la puerta de la pared. Y creo que, puede ser cualquier tela. Yo sé que en Dalochie venden la tela también. Si tienen alguna pregunta sobre el tutorial de hoy, que es la puerta. Pueden mandarme un email como siempre y yo le contestaré. Pero algo sencillo y algo para sacarnos del comfort zone, como estábamos haciendo todo el mundo la africana. Y todo el mundo interesado en hacer la africana. Hoy vamos a hacer la puerta. Que pasen buenas tardes. Y si no he hecho un tutorial antes de la Navidad, les deseo Feliz Navidad a todas. Buenas noches.